Le doy gracias a Dios, verdad, por esta bonita bendición que le ha mandado el guerrero Cucatleco y pues me alegro mucho pues porque ya ella ya está, ya se recuperó y pues lo único que le puedo decir mamá gatita es que tome su reposo, que se recupere porque dentro de unos dos meses vamos a volver a bailar. Primeramente Dios, si Diosito nos permite, vamos a volver a bailar. Oye, sabe que nosotros la apreciamos bastante, la queremos, así es que confía en Dios que ya se va a recuperar ya todo para que lo demos a bailar, así es que eso es lo único que yo le puedo decir a mamá gatita y cuídese, cuídese gatita. Y le vas a preguntar de la arremetida que le decían, yo la voy a dejar de arremetida ahora. Voy a hablar, en la reclamación. Pero antes yo voy a entregar, bueno como les repetí, habíamos dado 50 dólares, hemos gastado 43, 43, 27, venga. 27, 30, 40, 50 y dos coras. 100, 100, el dólar. Para 3 va. Para 4. Para 4. Para 4. Ay Dios mío santo, yo le quiero robar un dólar. Para 5. Para 5. Y 5, 50 dólares. Lo que viene allá y eso es lo. El puerto. Ese es el puerto. Así es que mamá gatita, ¿qué pasó? Cuénteme. Ay, qué es, qué es, espérense. Muchas gracias. Sentadme para que te agarre un día. Miren y ustedes, la arremetida no sabe nada de la arremetida. No. ¿Nunca le ha traído ayuda a ella? No. No. Sí, porque como estoy diciendo esto, como les repito, yo no me quiero meter en, dime que te diré, sino que como ellas dijeron que se iban a hacer cargo, ¿verdad? De ella. De ella. De ella. De ella. De ella. De ella. El cejas y la arremetida dijeron que a nomás saliera ella, iba a alquilarle un cuartito, que le iban a pagar una enfermera, pero de eso no se mira nada. No, yo de aquí no me voy, porque esta casa es de mi hermano, y cuando pueden, me mandan a ayudar un poquito a comer. ¿Y usted la está cuidando? Sí. Ah, va. Yo tengo años de estar aquí. Sí, sí. Mira, pero qué bonita usted. Y no me da aquí donde venía a vivir aquí, pues. Dejo solo. Imagínate, Ale, que yo pagando cuarto y así no me vengo con ella. Sí, ven y cuidando. ¿Tú crees? Cuarto solo. Vaya. Vaya está. ¿Y por qué no me trae a mí? Yo le voy a cocinar, le voy a lavar. Y aquí voy a vivir. Por ejemplo, le digo. Está linda. ¿Vamos a ir a ver el cuarto que la abuela me va a dar? Oye, le preguntaste a Ale si está de acuerdo con que venga una doctora ahí a verla. Qué perdón. Te jodió, abuelita, porque estás errado. ¿Qué pasó, Keirita? ¿Vas a venir a cuidarlo? Dice que aquí me quiere tener, quizás me voy a tener que venir con ella. ¿Vas a ir a cuidarlo? Mira, se está bonito allá. Ah, qué bonito, mira. Mira, mira. ¿Para acá? Gracias. Qué bonito. Sí, es bonito. Grande esta casita, ma. Fíjate que sí. Sí, es muy bonito. Qué bonito. Uy, pero mira, para allá. Está bien bonito. Están en construcción los cuartos. Qué bonito. Y aquí está el baño y el lavable. Ah, tiene otro baño y el lavable. Este es el baño y el lavable. De veras, pa. O sea, un baño. Está bonito, abuelita. Sí. Muy bonito. Y dos cuartos en construcción. Qué bonito está aquí. Me tiene bien limpito. Pero vas a tener que bañar los gatos, Keiri. Sí, voy a tener que cuidar los gatillos también. Sí, yo soy muy amoroso con los animalitos. Porque los animalitos tienen derecho tanto a ellos como a uno. Pero yo soy aquella chica que baila allá, mire, sensual. ¿Recuerdas, abuelita Kata, cuando bailaba con Keiri, Keiri? Sí. ¿Cómo que le dices, abuelita Kata? Aquí está el brínculo, abuelita Kata. El movimiento. Ahí está, ¿eh? Sí, cabrón. Aquí vamos a bajar bailando, abuelita. Aquí vamos a bajar bailando. Ahí vamos a buscar los aparatos y vamos a bailar. Para allá no ir al parque a bailar. Tengo solo, ahí. Sí, pero tiene bien bonito. Muy bonito. Sí. Y tiene las uñas bien largas, igual que las mías. Vaya, mire, que te dije que buena voz las tenía ella. Sí, son más naturales. Pero creo que las tiene más largas ella. Sí, están más largas las de ella. ¿Están más largas las de ella que las tuyas? Sí, abuela mía, todas rochas las ando. Yo las ando todas rochas. Porque ahorita no me las he hecho. Esa era en las uñas que le iba a clavar a la Yajaira o a la niña Kata. Sí, iba a ser. ¿Cómo le iba a ser? Ay, abuelita. Es que la Yajaira es envidiosa. No. Egoísta. Egoísta, egoísta. Sí, pero... Pero luego no ando peleando con nadie. No, pues hay que ser apartado. No, abuelita. Eso es malo, hacer pleitista. No, que le he pegado a nadie ni me han pegado. Vaya, eso es gracias a Dios que no ha sido problemática. No. Aquí soy yo, yo soy muy apartado en esto. Sí, no, pues así debe ser usted. Sí, pues. Pero... Ay, vamos a estar en... ¿Tienen nombre los gatos? ¿Ese gatillo? Sí. ¿Cómo se llama? Panchalepo. Panchalepo. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama Panchalepo? Sí, sí tiene... ¿Qué tal el gato? Mish, Mishu, Mishu. Panchalepo. Panchita. 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 Misha. Ahí están los gatitos. Me gustan los gatos también. ¿Le gustan? Sí, me gustan. Sí, son bonitos. Son bonitos. ¿Vale? Bonitos. Sí. Le doy me les eche su bendición en su camino y me los cuido. Mándenle saludos al guerrero cuscatleco. Salude. Al guerrero cuscatleco. Así se llama. Al guerrero cuscatleco. Ahí se llama. Sí. Saludes al guerrero cuscatleco, diga. Saludes al guerrero cuscatleco. 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 Eso. Y la bailadita. ¿Cómo la va a caer? ¿La bailadita? ¿Dónde está la bailadita? Ahí está. Miren, ve. Hola, mamá. Bueno, mamá. Dios me la bendiga y gracias por abrirnos las puertas de Cita a Cita. Mucho, señor. Me le eche su bendición en su camino. Vámonos hasta la próxima. Adiós, abuelita. ¿Es ese que va a caer, abuelita? Sí, tenga cuidado ahí en las gradas. Miren, que están bien altas. ¿No me dice que se ha caído dos veces? Sí, tenga cuidado. Que se ha caído. Entonces, se va a caer. No le eche sucede. Gracias.